Complete with friends, casual opponents, or youtubers. The winner gets everything. What the... you shot me? All or nothing. Case Battles are already on Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las mejores jugadas de lo que llevamos de 2022. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cuáles son. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver qué nos ha deparado de momento 2022. Y la mejor jugada del año, sin lugar a dudas, me parece esta. Algo muy raro tendría que ver, una puta locura básicamente. Para que alguien me diga que hay una jugada mejor que esta. Que de hecho G2, cuando estoy grabando este vídeo, se está jugando contra Liquid. Su pase, bueno, por lower bracket. Es que perder a Jack contra Fanatic, sorpresa para mí la verdad. Aunque Fanatic está de menos a más. Por lo tanto, ojito al equipo sueco. Vamos a ver. Dice, debería tener miedo. Mones y chicos y chicas. No tiene miedo porque lo que va a hacer es meter un flicazo a ese tío saltando. Menuda santa locura la que hizo el jovencísimo jugador ruso. Venga, dame más jugadas que esta de Ripley. Lo he visto 48 veces. A ver. No sé si este me quiere sonar. Vale, le flasean. Se recoloca con lateral. Falla. JT y Grimmel. No. ¿De nuevo? Eso es filtroso. Oh, Dios mío. ¿Cómo? Esa no la había visto, eh. Esa no la había visto, eh. Atención a la Echo. Atención a la Echo. Por favor, Rain. Veo una sombra en el suelo y es su tula. La madre que me parió, tío. Las carga el diablo, eh. Ganan la partida con esta jugada de Rain. Dime que no sonéis a cabezas, eh. Sería muy heavy. Cuatro caídas, gracias. Vamos a ver. Este clip no me suena de nada. Vale. Vamos a hacer primero. Él está a 50 de vida. Segundo. Situación 2 para 3. Buena plantada. Uno para 3. Pues se va a cascar el Ace del amigo. Porque si sale. Hostias. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, Astralis? ¡Seis borrachos! ¡Están borrachos! Menuda... Claro, como ha habido un corte, no sabemos qué es lo que ha podido pasar en el equipo. Ah, que encima se saca otra play. Tío, no toma 27-17 en este partido, eh. ¡Nowscope! ¡Nowscope! Pero, tío... El AWP de Nowscope a corta distancia es absurda. Es que te revientes que no puedes hacer nada. Tiene la bomba él. Tiene la bomba él. Qué bien, tío. Encima ocultándose con los cuerpos, tío. Ocultándose con los cuerpos. Brutal. Aquí tenemos el Ace de Saiguu. Con un timing perfecto, gracias a la flash que le da, si no me equivoco, Apex. Aquí lo tenemos. Y muy bonita. Muy bonita. Era el Ace, ¿no? Sí, sí. Antes se había hecho a uno. Supongo. No sé si ha sido el Ace junto. Pero brutal, brutal la jugada de... Del equipo de Vitality. ¡Dupree! Vamos a ver... Cómo le gusta esta zona a Dupree, ¿eh? Como a Transfer 2. Como a Transfer 2. 4K. Y básicamente, Robbs ya muy, muy chocó para ganar esta ronda. Mira, de hecho... Claro, el tiempo... ¡Robbs, compañero! ¿Le da tiempo, no? Sí, sí, le daba tiempo igualmente. Vamos a ver, Floppy. Lo que me hace ilusión es que hay mucha jugada que no las he visto, ¿eh? Porque yo pensaba que por los típicos reaccionando que hago de eventos... Que haremos una Catowise, ¿eh? Haremos una Catowise, ¿eh? O dos. Mama, Gambit. Mama, Gambit. Mama. 31-19 va a Floppy, tú. Esto es Academy, ¿eh? Estos son los chavalines. Ese tiro me parece tan complicado porque... ¿Cuántas veces esperas ese spot, tío? Toma. Tío, claro, lo siente. Es una puñetera, santísima barbaridad. Lo que acabamos de ver es una puñetera, santa barbaridad. Me cago en 10. Mira, ese tiene a... A Levi como simple, ¿no? Simple fanático de ataque a los titanes. ¿Qué han sido esos dos flicks? ¡Por favor! Titánicos esos flicks, ¿eh? No sé por qué lleva a Levi's. Se lo colean y todo. ¡Qué bien! O sea, los flicks han sido una absoluta maravilla, ¿eh? Muy buenos, muy buenos, tío. Seguimos, Titian. Este sí le he visto. Este sí le he visto. Muy bien, Titian, ¿eh? En esta jugada. Lo veis, hacia el primero. Uno para tres. Sabe que tiene una rampa. Se pone a plantar la bomba. Acaba de ir uno a la derecha. Sabe que hay otra rampa. Se come al de la izquierda. Flash. Abre. Lo humean. Si no me equivoco, alguien se pone a desfusar. Y lo mata como justísimo, justísimo. Aquí está. No sé cuántas veces la llegan a tocar, pero sé que le mata justa. Y lo tenemos a Junior. Está a cuatro de vida. Y si no me equivoco, le van a correr, retrocede y toma tapa. Muy bueno. Big me está sorprendiendo, ¿eh? En plan... Equipo sólido. Porque yo pensaba que Big iba a ser... Porque recordáis, ¿no? Con la pandemia, que triunfaron mazo. Pensaba que iba a ser un equipo que a lo mejor eso, ¿no? Equipo online y poco más. Pero muy bien, muy sólido es el equipo alemán. Hostia, hostia. Con uno parado, con la bomba espoteada. Se la va a hacer. Tiene uno en corto. Se la va a hacer, tío. Ese tiro era imposible y lo ha conseguido. Y encima luego le tiran la granada, ¿eh? Se hace vídeo más disfrutón, tú. Vale. Tres para cuatro. Ay, Dios. De hecho, ha dado a su compañero, ¿eh? Uf. Me descojono, tú. Que hay equipos que no son tan conocidos. Que no han aparecido en el canal. Estoy flipando, ¿eh? Flamey. Sigue dándole, Flamey, tú. Yo estoy flipando. Yo pensaba que ya estaba retirado el Flamey. Vale. Mira, de hecho, ahora Liquid jugando contra... Contra G2. Liquid, pobrecillos, ¿eh? Nitro volviendo de Valorant. Sucks. Intentándolo, de momento no han despegado mucho, ¿eh? El equipo americano. Ahí lo tiene, muy bien. Muy, muy bien. Es un ace, es un ace. Compañero. Estás empanado. Uno para cuatro. Tiene dos en... Aquí, en CT. Qué pollas. Vale, ya empiezan a rotar todo como monos. Vale, le tiran Molly. Tiene el primer pico. Tiene el primer pico el DCT, ¿eh? Tiene el primer pico el DCT, ¿eh? El DCT tiene el primer pico. ¿Qué? Le está oyendo, le está oyendo, le está oyendo. Puñetero santo animal. ¿Qué vídeo más disfrutó, chicos y chicas? Espero de corazón que a vosotros os haya gustado tanto como a mí. Si ha sido así, repete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.